Con la presentación hoy de los resultados de la encuesta nacional de empleo e ingresos NI3-2017, el Ministerio de Economía completó un ciclo de seis investigaciones apoyadas por el programa Empleo Juvenil, las que brindaron un panorama de la situación del mercado laboral guatemalteco, además de un módulo específico de empleo juvenil. De tal cuenta, el Mineco explicó que al tener estas encuestas se puede esbozar un panorama de dos años de la dinámica que tiene el mercado laboral, lo cual es relevante para las políticas públicas gubernamentales y la investigación. Según el ministro de Economía, Asesco Valladares, estos datos servirán para tomar decisiones en las políticas públicas y con ello atender a través de inversiones al sector que está económicamente activa y darle mejores oportunidades de trabajo. ¿Para qué nos sirve toda esta información? ¿Cómo nos va a servir la información del Censo Nacional que haremos en el mes de julio de este año y para lo cual invitamos a toda nuestra población que se involucre activamente? Es para tener información real que nos permita tomar decisiones, que nos permita generar políticas públicas adecuadas, que nos permita entender dónde tenemos que hacer las inversiones en el territorio para justamente crear más y mejores oportunidades de trabajo. Finalmente, una encuesta es eso, es una herramienta de información y por eso es importante contar con la mejor información para tomar decisiones adecuadas. Estos reportes fueron apoyados por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Estadísticas.